...2023, a la Copa del Mundo de 2023. Agradecemos también al Ministerio de Deportes por... ...y vuelve nuevamente una convocatoria de la Selección Nacional. Sí, bueno, primero que nada hay que dar gracias a ustedes, la prensa, que siempre están dando seguimiento a lo que es la Selección Dominicana de Baloncesto. Pues nos sentimos muy orgullosos de estar nuevamente al frente y asumir este reto como lo es una gran travesía en la cual la República Dominicana se embarca a conseguir una clasificación a los Juegos Mundiales del año 2023. Como tú bien aportas, Jan Montero es uno de los convocados, él está ahora mismo en Estados Unidos, hemos conversado con él, hemos conversado con las personas que lo representan y hay alguna intención de que él pueda estar, así que vamos a ver más adelante cómo se van dando las cosas. También hay otros jugadores que están en diferentes latitudes, diferentes países del mundo, los cuales estamos conversando con ellos, así que para esta primera ventana hay una gran disponibilidad de los jugadores y también para un futuro, pues como tú preguntabas, el presidente anunció la participación de Chris Duarte y Carl Towns, que ya se han interesado, y que hay buena conversación con Al Alford. Sabemos que lo único que ha impedido que estas tres estrellas de la NBA, más Al Alford y obviamente Carl Anthony Towns, ya en el caso de Chris Duarte sabemos que está empezando apenas en la NBA, ese ha sido, digamos, el impedimento, sus compromisos ya en el mejor baloncesto del mundo y ese impedimento que se les da para obviamente formar parte de una ventana FIBA. Lo preguntabas justamente si pudieran estar ellos disponibles, decir que sí, tener que borrar a tres nombres de la convocatoria para meterlos a ellos tres, ¿qué complicado pudiera ser para ti eso? No, indefectiblemente que tener a tres jugadores de esa calidad implica que a algunos de los muchachos que ya están, pues tendríamos que sustituirlos. Sin embargo, es de todo conocido que ellos marcarían una diferencia, entonces eso sí sería complicado porque tendríamos que sacar a tres de los jugadores que siempre nos apoyan. Sin embargo, cuando llegue su momento, pues eso tendríamos que tomar las decisiones. Yo no creo que sea tan difícil esto. Lo que sí es para nosotros de interés es que los muchachos que hemos convocado para este tiempo, que estamos llamando a esta primera ventana, pues la mayoría ha estado disponible y tiene mucho deseo de representar a la patria. ¿Pudiera ser menos complicada esta ventana? Entendiendo que quizás clasifican tres para la siguiente ronda y viendo también quizás a los rivales, ¿vale confiarse quizás un poco? No, no. No hay posibilidad de ellos. Nosotros empezamos jugando contra Islas Vígenes. Islas Vígenes, la última confrontación que tuvimos con ellos, tuvimos que irnos a un tiempo extra en Puerto Rico. Así que no, no, para nada de confianza, para nada de relajarnos, muy por el contrario. Tenemos que venir mucho más agresivos, mucho más aguerridos, más concentrados para poder sacarle la victoria a un equipo de Islas Vígenes que siempre, siempre, tradicionalmente nos ha dado problemas. Ha dejado claro que hasta que Rafael Uribe decida, vas a quedarte en la selección. Bueno, las circunstancias son lo que dirán. Yo no creo que es una decisión solamente de Uribe. Hay una federación, hay un cuerpo de gerentes que son los que lo determinan, pero yo estoy aquí como un soldado y estaré al pie del cañón o detrás de las trincheras o donde quiera que me necesiten. Gracias. Gracias.